Meteórica Carrera Quien sigue sumando éxitos es el fiscal especializado en delitos electorales del estado de Aguascalientes, Daniel Omar Gutiérrez Rubalcaba, que a sus 34 años no solo es el fiscal electoral más joven del país, sino que a partir de ayer está al frente de sus colegas de todo México. Daniel Gutiérrez fue nombrado como presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, órgano encargado de representar y hacer un frente común para el crecimiento profesional de sus integrantes, pero especialmente para sumar esfuerzos y garantizarse sancione con todo el peso de la ley a aquellos que cometan algún delito en esta materia. El flamante líder de los fiscales electorales mexicanos releven el cargo a Esther Araceli Pinedo López, quien concluyó su encargo el pasado 9 de junio. Fue ella misma, mediante un documento oficial, quien dio a conocer que de acuerdo a los estatutos de la mencionada asociación, será el fiscal electoral de Aguascalientes quien tome las riendas de la ANFE. Daniel Gutiérrez Rubalcaba inició su carrera en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, donde el dedicarse a trabajar sin grillas le costó la envidia del fracasado magistrado Salvador Hernández Gallegos. ¿Y lo que son las cosas? Daniel fue ya nombrado fiscal electoral por el Congreso del Estado y hoy representa a todo el país, mientras que Chava anda flaco, jeroso, hinchado por el alcohol y sin ursiones ni por venir, pues no solo termina su encargo al frente del tribunal, sino que no podrá dejar como su delfín al violentador de mujeres refugiado de San Luis Potosí, pues el tribunal simplemente dejará de existir.